¿Alguna vez te has sentido ignorada, rechazada, incómoda, sintiendo que las personas que están a tu alrededor te juzgan? ¿Sintiendo de que eres diferente? ¿De que eres rara quizás? ¿De que quieres ser normal o pasar desapercibida pero es difícil? Yo te voy a contar hoy una experiencia personal de cuando era adolescente. Al inicio todo bien, la primaria todo bien, hasta me eligieron mejor amiga. ¿Y sabes por qué me eligieron mejor amiga? Porque yo nunca ponía límites, yo nunca decía nada. Me fastidiaban, me molestaban, me ponían apodos, me pedían ayuda y yo siempre estaba disponible, siempre. Era 9 en ese colegio y yo creo que buscaba aceptación y buscaba sentirme cómoda. Así pasó sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, hasta que llegué a tercero de secundaria. En esa época, más o menos a los 14 años, yo me enteré que mis abuelos no eran mis padres, sino mis abuelos, porque yo llevo los apellidos de mis abuelos. Y fue una forma bastante brusca en la cual yo me enteré de esta noticia. No fue a través de mi madre, ni tampoco fue a través de mi abuela. No fue algo así como que me contaron esto como si fuera cualquier cosa y yo me entré en shock. Estuve en shock bastante tiempo. Y mientras yo procesaba esta noticia dentro mío, y no quería que nadie sepa, no hablé con nadie, parece que algo se movió. Pero parece que ya Eiko complaciente, mi lado complaciente, ya no estaba tan a gusto con complacer. Y empecé a poner límites en el colegio. Empecé a decir no, empecé a decir esto me molesta, esto me fastidia. Y quizás a reaccionar desde un lado mucho más agresivo de lo que había sido anteriormente. Eso a mis amigas, a mis amigos, no les gustó, definitivamente. Ya no estaba la tonta que aguantaba todo, sino estaba una persona bastante temperamental que no aguantaba nada y que no se quedaba callada si es que no le gustaba algo. Así fue sucediendo las cosas, nadie nunca me dijo nada y de pronto un día me hicieron la ley del hielo. Así es. Si a ustedes nunca le han hecho la ley del hielo y no saben qué significa, es cuando tú entras a un lugar y todo el mundo te ignora. Bueno, los que se ponen de acuerdo para hacerte la ley del hielo, normalmente es tu círculo más cercano. Te dejan de hablar, te ignoran al punto, es como si no existieras. Y desde el castigo más fuerte que le pueden hacer a un adolescente o a un niño, ese es el peor desde mi punto de vista. Porque es como no existes. Si no existes, no estás, no vales, no eres importante. En ese momento yo al inicio no entendía y lo único que me dijeron otras amigas fue que era porque yo andaba de mal humor y que me había convertido en una persona insoportable. Probablemente sea cierto. No voy a justificarlo. Probablemente sea cierto. Lo que a mí me decepcionó mucho fue que nunca tuve ninguna conversación con mis mejores amigas en donde me hayan preguntado cómo me siento o si me estaba pasando algo. Nunca. Y probablemente sea porque ellas tampoco tenían inteligencia emocional, como se le podría llamar. O quizás estábamos en una edad donde cada uno vivía sus propios temas existenciales, podríamos llamarles de alguna manera. Así sucedió. Me hicieron la ley de hielo uno o dos días, creo, no recuerdo bien. Yo soy de las personas que... Y puede ser una cualidad, pero yo la verdad es que cuando veo que algo no se da en ese momento busca otras alternativas. Yo observé la situación, vi que no me hablaban y me fui a buscar a otras personas para hablar. Me decepcioné, sí, me molestó también, me dio rabia muchísima. Pero nada, continué, continué, hice nuevas amigas, me dio una oportunidad para conocer a nuevas personas porque mi círculo era bastante cerrado. En ese proceso que habrá durado unos meses, dos meses, tres meses, creo, donde no interactuaba mucho con las amigas que siempre había tenido, me di cuenta que quizás sí había estado siendo muy impulsiva, muy insoportable. Ni siquiera recuerdo bien las reacciones que tenía. Lo único que recuerdo fue que sí, mi mente estaba en otra parte. Mi mente, mis emociones estaban en otro lugar. Y que me sentía poco comprendida y me sentía poco valorada. Que todo lo que yo había hecho antes no valía la pena. Que todo lo que yo había soportado antes no valía la pena. Que para ellos era solo lo malo que estaba haciendo o lo incómodo que estaba haciendo. Entonces entendí que, bueno, es parte de la vida. Tenía 14 años. Al final volví a conectarme con mis amigas de siempre. A un par les comenté lo que me ocurría. Me pidieron disculpas. Me pidieron perdón por no haber estado en ese momento. Y de alguna manera se resolvió. De alguna manera se resolvió. Pero sí me quedó presente esto de que a veces cuando nosotros cambiamos, cuando empezamos a poner límites, cuando empezamos a expresar ya sea de una forma u otra lo que sentimos, a muchas personas no les va a gustar. Y no tiene que gustarle. Yo creo que nuestro aprendizaje no está en quedarnos calladas o callados porque podemos quedarnos sin amigos o podemos quedarnos solos. Yo creo que nuestros aprendizajes están en crear formas de expresarnos de una manera donde fluya la comunicación. Donde podamos tender puentes para que las personas también se puedan acercar. No solamente ver nuestra verdad desde nuestro dolor, sino de ver nuestra verdad como búsqueda de apoyo con las personas en las que confiamos o con las que nos sentimos bien. Yo no pedí ayuda. Yo quería resolverlo todo sola. Fue muy fuerte esa noticia para mí. Y no sabía cómo manejarla. Y en este intento de querer resolverlo sola, me alejé y alejé al resto de mí. De una u otra manera necesitaba cuidarme y protegerme porque sentía que mi vínculo más cercano, que era mi familia, me había traicionado. ¿Te has sentido así en algún momento donde sientes que te has encerrado en ti mismo o en ti misma y has intentado resolver y al final lo único que has hecho es sentirte solo o sola? Te invito a reflexionar sobre la situación más allá de juzgar a las personas o a ti mismo, sino observar la situación. ¿Qué aprendizaje te deja esto? ¿Cómo te puedes sentir mejor? Mi nombre es Aiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Y hoy quería compartirles esta experiencia que por mucho tiempo me causó vergüenza porque sentí que había fallado como amiga, que había fallado como una persona que estaba para los demás. Pero hoy viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que ese momento necesitaba estar conmigo misma, encontrarme, construir esas bases que sentí estaban destruidas y que si pasó lo que pasó fue para darme cuenta que no estoy sola, que puedo contar con otros. Que también pude haber buscado ayuda, que también pude haberlo manejado de manera diferente. Y eso lo único que me ayuda es observarlo desde un espacio de aprendizaje. Hoy, cada vez que me siento abrumada por alguna noticia, busco personas de confianza, personas que siento que me puedan apoyar en esos momentos, familiares cercanos, mi terapeuta, donde yo sé que puedo recurrir para expresarme, para soltar, para votar. Que no necesito seguir cargando sola todo y que no necesito resolver todo sola. Ese es el mensaje que quiero dejarte, no estás solo, no estás sola. Si te cuesta ver en quien confiar, si te cuesta confiar en las personas, escríbeme, escríbeme, déjame un audio y me daré un tiempo para responderte porque yo también pasé por lo mismo y sé lo importante y necesario que es sentir que alguien más te escucha. Te dejo un fuerte abrazo, estamos en contacto, puedes encontrarme en cualquiera de mis redes como Eiko Caldas Coach, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Spotify. Espero que esta semana, este día, este mes, este año sea de aprendizaje y amor, de conexión, de que sueltes todo aquello que ya no es necesario que sigas cargando y que hagas espacio para el amor que mereces.